Estamos con Jacqueline Duzal, luego del estreno de prensa de Se me murió entre los brazos. ¿Cómo te sentís formando parte de esta obra? La verdad es que es muy cómoda y contenta de que hoy estemos realizando el estreno para prensa, porque en realidad el estreno lo hicimos el 2 de julio, pero hoy es un poco más depresión, porque ha estado la prensa presente, uno siente una mirada diferente, para ver si realmente se aprueba o no. Y la verdad es que contenta por el resultado de la gente que se rió, se divorció, y me siento muy cómoda con el personaje, que no estaba incorporado en esa obra, fue adaptado, y juego mucho con improvisaciones, en el que tengo un texto, un guión, y esto es medio improvisado lo mío, y eso me da más libertad de actuar y hacer lo que a mí me gusta. Y aparte haces algo que te identifica, por supuesto Brasil, que no podía quedar afuera por tu acento, y también un poco del baile, que te conocimos bailando también, en lo que tenga que ver con el ambiente aquí. Sí, en realidad había hablado en ese momento, estaría bueno cambiar, porque por ahí la gente ya me vio bailando, pero toda la gente del interior es la que me conoce más, así que siempre tuve el gusto, porque siempre estoy haciendo todos los años los carnavales, tengo el Guaychú, ese año en Ramallo, que fue el primer año de carnaval allá, en Yaya, así que estando acá en la calle Corriente, Raúl decidió que también pusiera un poquito de baile dentro de todo lo que hago en la escena. ¿Y se pone contenta volver a actuar acá en Buenos Aires? En realidad acá es la primera vez, es la primera vez que estoy, digamos que mi debut, en la calle Corriente, y contenta ya he hecho, en Mar del Plata, en Carlos J, en San Luis, y acá en Buenos Aires es la primera vez. Y la idea es también más adelante salir de gira por algunas provincias. ¿Te gustaría volver a la revista? En la revista, me encasillaron como vedette, y yo digo, ojalá fuera vedette, porque no tengo todos esos dos testes de vedette, vedette canta, baila, actúa. La verdad que la palabra vedette para mí me queda muy grande, yo en las obras que he participado, que he actuado, siempre fue a un papel especial o de figura destacada, pero no de vedette. Así que para eso tendría que perfeccionarme, estudiar, estudiar canto, imagínate con esa bococita, así que no está en mis planes, pero sí me gustan las actuaciones que he estado. Bueno, aparte ya hablás mejor que Ana Ferreira, que estás hace muchos más años que vos. No, a ver, Ana también habla bien, y en realidad cuando me pongo nerviosa todavía me sale por soñol. Bueno, muchísimas gracias y felicitaciones. No, gracias a vos. Gracias.